Música ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a Magius Initiative El día de hoy vamos a hacer una reseña de una figura que esperé mucho tiempo Es la figura de Nappa de S.H. Figure Arts Por ahí hace años salió un prototipo en una convención de un Nappa Que era mucho más grande que este Y que era cuando ya es casi al final de la pelea contra él Que ya no tiene armadura, ya solo trae, me parece que el calzón es lo único que trae Pero esa nunca se dio y pues tardaron muchos años Y yo creo que hasta que vieron que Broly sí se venió Pues por ahí se empezaron a animar a sacar figuras más fuera de lo común Y pues por fin ya tenemos al Nappa aquí El Nappa salió me parece que el mes pasado Apenas lo está trayendo Dan, apenas llegó Está bien porque como que esperaron para traer en un embarque a Vegeta y a Nappa Y pues vamos a ver la caja que es prácticamente lo mismo que las nuevas figuras de Dragon Ball de S.H. Acá vemos las poses que puede tomar Nappa Aquí algunas imágenes también Y en la parte de enfrente pues vemos una burbuja que podemos ver la gran cantidad de accesorios que trae Y a la figura tal cual Para hacer una comparación del tamaño Para que chequen más o menos Esta es la figura de Vegeta La nueva Y pues vean como hasta dentro de la caja Nappa sí es de una altura considerable Aunque yo creo que aún le falta mucho más altura Como se mostró en el anime Y esta pues la hicieron más chica por Yo creo que por costos Esperemos que en un futuro No sigan haciendo eso Si salen otras figuras de películas Algo por el estilo Que lo saquen lo más parecido a la escala que pueda ser Pues bueno vamos a abrir la figura Y en un momento regresamos Ya estamos de regreso En primer lugar vamos a ver Que tantos accesorios trae Nappa Tiene cuatro cabezas incluido la que trae puesta Estas no son cambios de cara nada más Son cabezas completas De las más interesantes Es esta del Scouter Ya tiene el Scouter Este Este Esculpido No se puede quitar Aquí creo que Bueno no recuerdo si Bueno sí al principio Nappa Cuando llega a la tierra Hace una lectura para ver Donde está digamos Goku o el hombre más fuerte Que sería Picoro Y me parece que sí sale una lectura ahí Entonces Yo creo que deberían haber hecho Lo mismo que en el Vegeta nuevo Que trae una lectura aquí en el Scouter Pero bueno Es algo menor Tiene otras Tres cabezas Algunas se parecen bastante Bueno dos se parecen bastante nada más Que es esta La que tengo puesta ahorita con Nappa Que es como si estuviera gritando Yo creo que esta cara Es cuando Goku le destroza la espalda Y que como que lo trata de ver hacia abajo Yo pienso que es esa la cara Que tiene en este instante Y esta es una cara burlona Igual como Como Vegeta Siempre estaba burlándose De los De los guerreros Y por acá Tiene la otra cara Que es igual Así como lanzando un poder Y hablando de poderes Esto me gustó bastante Tiene este poder Ya llevaba rato Que no nos daban figuras Con efectos de poder Fuera del Kamehameha Que ya la han sacado Bastantes veces Y por ahí viene El Black Goku Black Que también trae otro Kamehameha de otro color Pero bueno Es una Es uno de sus Poderes medio Digamos Más conocidos de Nappa De hecho en esa saga Como que No estaban muy bien Definidos los poderes Como se veían Solo eran así Como bolas de luz De hecho El Galic De Vegeta También sale Como una luz Entera De su cuerpo Hacia abajo Y este Nappa sacaba Este tipo Como de De energía Y entonces Aquí lo hicieron Ya como De una forma Más física No tanto como una luz Ya se ve como Un poder Este Y Me agradó Bastante Que incluyeran Una base Ya llevaba rato Que no nos daban Bases Esto me gustó Bastante Y por último Pues tiene Las siete manos Siendo de las más Representativas Este La de los De dulce De su otro poder Este Que es muy reconocido De un Nappa Que destroza Todo alrededor De él O a donde Él quiere Levanta como La tierra Una explosión Entonces Este poder Que usa bastante También trae Esta Esta mano Y pues trae Otras manos Como de De poses Que puedes usar Para cuando va Volando Este Puño cerrado Igual acá Tiene otro puño Cerrado Y aquí La que estoy usando Igual Como si estuviera Lanzando un poder O haciendo una pose Lo puedes utilizar De ambas formas Las cabezas Cambie yo una Cambie la que tiene Ahorita Mi Nampa Vienen Con estas Tipos bases Pero A la que quite Digo Tampoco lo estoy Forzando tanto Para que no se rompa Pero Creo que no Creo que una vez Que los saques Estos plásticos Ya no los puedes Volver a poner Ahorita estoy haciendo Bastante fuerza Pero tampoco Quiero lastimar La cabeza Entonces Yo creo que Una vez sacados Estos plastiquillos Ya no los puedes Usar Para las cabezas Entonces Si no quieren Gastar Esos plásticos Pues aguas con eso Este Pues vamos a ver La figura Este La armadura De Nappa Es la armadura Negra Que se ve La primera vez Que lo Lo vemos Y en el Planeta este De los Que parecen Bichos Este Es la figura La armadura Negra Con café Este Ya cuando Llegan a la tierra Este negro Como que Cambia Hacia Hacia un azul No se No se De eso La verdad Nunca he leído La explicación Pero también Vegeta La primera vez Que lo vemos Es de un color Naranja Como el de la San Diego Comic Con La figura De la figura De Vegeta Es como una Naranja Entonces no No se Si las Armaduras Cambian De color Dependiendo En En que Planeta Estén O no se Pero por ahí Ha de ver Una explicación Ahí si Alguien De ustedes Sabe Pues este Comentenlo Ahí Este Abajo Y pues La verdad Este Este color Mate De la armadura Me gustó Mucho más Que el Vegeta Que salió También el mes Pasado Que es una Figura plana Totalmente Sin color Este Extra Hasta parece Que solo es El plástico Y ya Este Este Napa Yo si le veo Un poco Más de Pintura Ese negro Mate Como Vuelvo a decir Me gustó Bastante También El El color De la carne Si le veo Algunos Sombreados Algo Que no No trae El Vegeta En su Cuerpo Es el Plástico Azul Y hasta Ahí Y también La cara Es blanca Y también Este Sin ningún Este Lavado De pintura Una De las Desventajas Más Grandes De Nampa Lo he estado Checando Si haces Un poco De fuerza Se abre Mucho De piernas No sé Si están Yo digo Que si están Flojas Las piernas Lo noto Bastante Flojo No No lo No lo empujo Bastante Y se mueve Muy fácil Entonces Cuando lo estás Posando Si le haces Un poco Más de fuerza Se abre Así Así como Ahorita Y se cae La figura Entonces Hay que tener Cuidado Con eso Otra cosa Que noté Es que Estas Estas Dos Partes De la Armadura Se Zafan Con Bastante Facilidad Ahorita De hecho Cuando quité El plástico Se zafo Se zafó Nada más De quitar Así el plástico Como por abajo Se zafó La El La armadura Entonces También Por ahí Aguas Y La Peor De este Lo peor De la figura Digamos Es La pintura O Como hicieron Las cabezas Este Son cabezas Que son No sé Si se dan cuenta El brazo Tiene Lavado Y Siento que Es otro Plástico Y la Cabeza Siento que Es un Plástico Brilloso Y no Tiene Mucho Mucha Pintura Entonces Si se ve Bastante Brilloso Como si Fue un Plástico Barato Déjenme Enfoco Para ver Si lo Podemos Ver Entonces Brilla Mucho La Figura De hecho Creo que Si se alcanza A percibir Entre la Pintura Del pecho Y del Cuello Y Hacia arriba No sé Yo lo veo Muy Muy Brilloso Brilla Mucho Mucho La cara Creo que Es lo Peor Defecto De la Figura Si tiene Dos Defectos Serían Esos Dos Que Las Piernas Están Muy Flojas De hecho De repente Le cuesta Trabajo Pararse Se va Hacia Atrás Si se dan En cuenta Se va Hacia Atrás Solo Tienes Que hacerlo Como que Esté Viendo Hacia Adelante Para que No se Caiga Y La otra Es que Se abre De piernas Es Este No sé Creo Que les Falló Ahí Tuvo Que Haber Sido Mucho Más Fuerte La Articulación De Las Piernas Y Pues La Cabeza Son Los Únicos Defectos Que Le Vean A Pues Vamos A ver Que Nunca La Habíamos Visto Es Bastante Musculoso Napa Eso Está Muy Padre De La Figura Porque Si Si se Parece Al Anime Digamos Este Pues La Cabeza Como Siempre Si Quieres Pues La Podrías Girar A 360 Grados El Cuello También Baja Bastante Si Se Dan Cuenta Baja Mucho Para Ver Hacia Arriba También Tiene Buen Rango Si Quisiéramos Ponerlo Volando Este Pues Si Podría Quedar Bien En Una Base Así Como Si Fuera Volando Si Se Ve Bastante Padre Este También Esta Parte Del Cuello Pues Baja El Cuello En Si Baja Y Sube Estas Hombreras Como Vegeta También Se Suben Para Que No Se Interpongan En La Articulación Del Brazo El Brazo Sube Hasta Ahí Gira Bastante Bien 360 Grados Tiene Articulación Aquí En El Hombro Tiene Doble Articulación Aunque No Puede Doblar Tanto El Brazo Napa Por Lo Mismo Que Está Muy Musculoso Pero Si Tiene Como Que La Doble Articulación Ahí Habilitada Este No Tiene Articulación En El Guante Pero Si Tiene La Mano Si La Quieren Girar 360 Grados Se Puede Tiene Articulación Aquí En Pecho Que Lo Ayuda Para Voltear Hacia Abajo Y Hacia Arriba No Es Mucha Pero Si La Tiene También Gira Aquí Arriba De La Cintura Abajo Ya No Gira Al Contrario De Vegeta Que Es Por Abajo Estas Partes De La Armadora Pues También Se Pueden Levantar Si Quisiéramos De hecho Yo Creo Que Quitándolas Pues Podrías Más O Menos Hacer La No Sé La Parte Donde Solo Trae El Calzón Napa Aunque No Podrías Quitarle La Parte De Arriba Lo Que Se Me Hace Preguntar Si En Algún Momento Piensan Sacar Digamos El Battle Damage Cuando Ya Está Todo Sin Armadura Estaría Muy Padre La Verdad Tenerlo Así Ya Sangrando No Sé Bueno Sangrando No Porque Nunca Nunca Lo Van A Sacar Bien Seguimos Con La Articulación Los Pies Si Tienen Bastante Tiene Por Ahí Como Que Doble Aquí Adentro Entonces La Ayuda Bastante Para Hacer Una Figura Tan Grande Si Levanta El Pie Bien Casi Los 90 Los 90 Grados Aquí Por Lo Ancho De Las Piernas Siempre Va Estar Un Poco Abierto De Piernas No Digamos No Sube La Pierna Tan Recto Como Quisiéramos Pero A A mi No Me Molesta Eso Doble Articulación Buena No Tiene Articulación En La Bota Aquí En El Pie Si Y En Los Dedos De Los Pies Tiene Una Articulación Un Poco Rara Que Se Ve Mal Si La Utilizas Mucho Entonces Por Ahí Si Se Ve Bien Pero Ya Cuando Le Levantas Mucho Si Se Ve Muy Mal La Articulación Vamos A Hacer Comparaciones Ahora Para Ver Como Queda Napa Miren ahorita Quedó Parado Bastante Bien Bien Vamos a Traer Al Nuevo Vegeta Es Algo Que Les Comentaba Este Creo Que Debería Ser Más Grande En El Anime Napa Sobrepasa Por Mucho A Vegeta De hecho Vegeta Con El Pelo Con Todo El Pelo Apenas Le Alcanza A Llegar A Los Hombros En Algunas Imágenes Se ve Así En Otras Se ve Como Si Fuera Un Poco Más Alto Vegeta No Se Ahorita Que Estuve Buscando Muchas De Las Imágenes Están Como Que Tomadas Desde Abajo Entonces Se Ven Así Digamos Como Si Estuvieran Desde Abajo Entonces No No Pude Ver Bien Como Está La La Escala Bien Este De 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 Los Dos Personajes En El Animino Este Ahorita Me estoy Dando Cuenta Como Que Se Ve Medio Raro El Brazo Izquierdo No Se Si Por Lo Ancho También Que No Se Puede Pegar Mucho Pero Bueno Este Para Cambiar Las Manos Pues Aquí Si Tienen Que Tener Cuidado Ahorita Para Que Vean Como Me Paso Este Se Mete El Pec Entonces Tienen Que Sacarlo Porque Si No Este Es Complicado Y Ya Nada Más Se Pone Así Igual La Cabeza Nada Más Se Zafa Y Tiene Un Peg Ahí Entonces Es Fácil De Poner Esta Si No Me Costó Trabajo En Cambio La De Vegeta Me Costó Bastante Entonces De Vuelta A La Escala Yo Pienso Que Debería Ser Más Grande O Vegeta Mucho Más Chaparro Que Llegará Por Aquí Todo Ese Pico Ya Le Sobra Entonces Por Acá Tengo Igual El Otro Scouter Y Yo Creo Que Este Scouter Se Ve Mucho Mejor Con Este Napa Por Por El Color Tipo Mate Y Por La Aplicación De Pintura En El Viejo Si Se Dan Cuenta Este No Se Este Nuevo Vegeta Como Que No Me Termina De Comencer Su Su Plástico Este Digo Si Le Quita La Base Pues Ya Va Estar Mucho Más Chaparrito Este De Menos Unos Dos Milímetros Va A Quedar Más Chaparro Entonces Yo Creo Que Este Queda Mucho Mejor A Escala Y Pues Vamos A Hacer Rápido Una Comparación Con La Nave Figure Rise Que Tenemos Por Aquí Dejen Quito Todo Esto Bien Pues Si Se Ve Bien Este Napa Yo Voy A Tratar De Poner Uno Como Saliendo De La Nave Bueno Ahorita Se Ve Medio Medio Raro Así Pero Este Voy A Tratar De Colocarlo Ahí Este A ver Si Queda Claro Que Napa Nunca Va A Entrar A La Nave Es Mucho Mucho Más Grande Que La Nave Del Interior De La Nave Entonces No Queda Con Él Pero Si Lo Tuviéramos Aquí Afuera Este Pues Si Queda Bien Digamos Este Es Casi Del Tamaño De La Nave Napa Entonces Yo Digo Que Por Ahí Si Si Queda Así Tenerlo Tenerlo Al Lado Si 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 Queda Si Queda Escala Perdón Vamos A quitarla De La Base Para Que No Para Que Se Den Una Mejor Idea Ahí Si Queda Escala Aquí Si Se Ve Muy Bien Escala Con Napa Entonces Si Quieren Utilizarlo Así Se Vería Bastante Padre Igual Como Les Digo Yo Voy A Tratar De Ponerlo Así Como Saliendo De La De La De La Nave Y Pues Bueno Este Creo Que Sería Todo Lo Que Tenemos Que Comentar Si Tuviera Que Poner Una Calificación Al Scouter No Le Puse Porque Es Casi La Misma Figura No El Pasado Solo Cambio Un Poco Pero Si Tuviera Que Ponerle Una Calificación A Napa Creo Que Le Pondría 8 Sus Únicos Defectos Como Ya Lo Comenté Otra Vez Es El Brilloso De La Cabeza Sus Pies Que Están Yo Creo Que Figura Si Pueden Consígan Ahorita Que Está Todavía Apareció Yo Creo Que Esta Figura Si Va Subir Bastante De Precio Porque No Es Una Figura Que Comparta Cuerpo Con Otras Entonces No La Van A Sacar Y A Otra Vez Fue Exclusivo De La Tienda No Perdón Este No Fue El Exclusivo Fue Vegeta Pero Aún Así No Creo Que Lo Vuelvan Reeditar Ahorita Ya No Ya No Han Sacado Reediciones Entonces Ahorita Que Puedan Y Está Precio Todavía Comprenlo Con Los Distribuidores Lo Están Dejando A Bastante Buen Precio Y Pues Sería Todo Sigan Nuestras Reseñas Videos Podcast Y Por Favor Comenten Si Les Gusta O No Y Si Lo Recomendarían Desde Su Punto De Vista Y Hel Magios Dejando 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 ¡Gracias!